No quiero meterme, tío, no quiero meterme, tío, si es que sé cómo es, si es que ya me acuerdo cómo es. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos por fin probando la KTM 890 Adventure R, de manos esta vez, de Moto Santa Eulalia, que muchas gracias por hacerme este favor, es una moto que tenía muchísimas ganas de probar y creyéndome que sorprende. Otra cosa ya es el que va encima, que también influye. Chicos, pues hoy estamos haciendo la ruta del Cister, una ruta circular de unos 115 kilómetros, que recorre los tres monasterios cistercenses de la zona, Santa Escreus, Publet y Valladolid de las Monjas. Una ruta que yo había hecho ya en bici, hace mucho tiempo, que recuerdo que hay tramos complicadetes, tramos que ya veremos si los podemos hacer, no por la moto, sino por el motero, y veremos, veremos qué tal, si queréis saberlo, si queréis saber qué es lo que ha pasado durante la ruta de hoy, después de la intro, empezamos. Bueno, ya estamos en el Pla de Santa María, que es donde voy a empezar la ruta, recordad que al ser una ruta circular podemos empezarla desde donde queramos, desde donde nos vaya mejor y en el sentido que queramos. Es más, el track que yo tengo bajado está hecho en sentido contrario al que yo lo voy a hacer. Veremos si esto cambia alguna cosa. Vamos a entrar aquí en este camino. Bueno, como supongo que ya lo habré dicho en la intro, voy con la KTM 890 Adventure R. Por fin la podemos probar de manos de moto Santa Eulalia, que bueno, ya sabéis que apuestan por mí muy fuerte. Y me han dicho, vamos a matricular una 890 R para que la puedas probar. Digo, ¡grandes! Vamos a ver qué tal. Supongo que lo habré dicho en la intro, vamos a hacer la ruta del Cister. Es una ruta circular de unos 115 kilómetros que une los tres monasterios cistercenses de la zona. Santa Escreus, Publet y Vallbona de las Monjas. Es una ruta muy típica, muy tradicional por la zona. De hecho, la ruta la une un mismo camino, el GR 175. Naturalmente no vamos a pasar íntegramente por el GR 175, ya que, como podéis suponer, en muchos de los tramos nos vamos a encontrar con trialeras, con senderos, cosa que con esta moto, pues naturalmente, no se puede hacer. Pero como buena ruta popular y muy habitual en la zona, existen alternativas, ya sea para bicicletas, para caminantes y también para motocicletas. Así que, vamos a ello. He bajado el track de Wikiloc. Recuerdo algún tramo pedregoso, que puede ser medio complicado. Veremos si logro pasarlo sin mucha dificultad. Hoy también remarcar que estoy un poco mal. El lunes, hoy estamos a sábado, me pusieron la cuarta dosis de la vacuna y a mí, pues por lo que sea, hay veces que la dosis me afecta a toro pasado. Y hoy me he levantado con un dolor de cabeza tremendo. Así que, vamos a ver cómo termina la jornada. Chavales, arrancamos la Ruta Sister, arrancamos la prueba de la KTM 890 Adventure R y a ver qué tal, qué nos depara la jornada. La moto está nueva, tiene 450 kilómetros. Esta mañana he estado poniendo las cosas a sitios, el manillar en una posición un poco más avanzada, las manetas bajadas un pelín, todo lo que me permitía. Quitar los tacos de goma de las estriberas. Pues nuestro primer destino es el monasterio de Santa's Creus. Mira, ¿ves cómo derrapa? Con el control de tracción puesto, te permite derrapar sin problema. Por aquí mismo. ¡De atajo! Ahora estamos en una zona donde es muy común ver las casetas barracas, que se llaman aquí. No sé si son chozos, se llama por ahí, en algún sitio, que está hecho simplemente con piedra, sin ningún tipo de adhesivo, por decirlo así, tipo cemento o algo así, piedra sobre piedra. Y muy curioso, mira, ¿ves? Aquí hay una, esto de aquí. Me queda buena p***, ya me he pasado un cruce, tío. Efectivamente me he pasado el cruce. Esto es otra caseta de piedra seca. Ya os lo adelanto, tampoco esperéis que sea una ruta con berenjenales y tal. Oh, es que la 890 Adventure R se merece. No, 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 no. O sea, vamos a ser realistas. Yo no soy ni un cabra sobre ruedas, ni pretendo serlo. Simplemente es que estoy barajando esta moto para comprarla como siguiente moto. Así que, bueno, qué mejor que poder probarla. Vean qué pistacas, chavales. Vean qué pistacas. Ahora viene un bajadote y entraremos en asfalto. Santas Creus, el monasterio. Ahí delante lo tenéis. Y nos matemos en pista otra vez. Ese monumento ahí, ¿no? Creo que es por aquí. KTM, vas por ahí. Asustando viejas con el Acarapoví. Hay que ver que gañan siempre dando la nota. Van. Eso es de KTM, es que de verdad. Bueno, pues ya estamos en el Pond de Armentera. Este es el Gaya. El río este que pasa por aquí es el Gaya. Es un afluente del río Francolí que desemboca en la ciudad de Arragona, en el mar Mediterráneo. En el Mediterráneo. Bueno, ¿para dónde era? Para allá, para arriba. Ahí va Dios. Hola. Disculpa, es que me he perdido una mica. Bueno, chavales, ya hemos dejado carretera, aunque esto está un poco asfaltado, pero es un camino que nos va a llevar a la urbanización Más del Plata, que es donde está la estatua del Mazinger Z. Bueno, ya estoy en Más del Plata. Voy a sufrir, ¿eh? Por el físico. Y ahora esta subida aquí a los molinos es lo que me tiene un poco de... me da un poco de respeto. Este era. Bien, 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 bien. Aquí hay otro. No sé por dónde trazar. Madre mía, si parece que sean las Ramblas, tío. ¡Qué fácil, coño! Este era el tramo que me preocupaba. ¡Joder, macho! No lo veía claro, ¿eh? No veía trazada. Y yo por en medio. ¡Vamos! Coño, agua. Creo que aquí había otro. Otra subida. De mierda. Va, bien, bien, bien. La vía trazada buena ahí. ¡Uf! Bueno, aparte de temblando, también estoy sudando como un cerdo. Si vamos a ir para atrás, pues este camino que veis ahí, nos vamos a los molinos estos como muy gustantes, pero no tenemos que ir para allá, sino que tenemos que ir recto para allá al castel de algo. Bueno, ya no sé, ya lo encontraremos. Vamos para allá, va. Hay que ponerse en forma, chavales, ¿eh? Hay que ponerse en forma, perder peso, pero ya, tío. Cuando voy con los demás, no es por echarme flores, pero voy un poco más lento y como que aguanto mejor, pero al ir solo, como que me exijo un poco más y acabo reventado, tío. Mira qué bonito los Prados ahí todo verdes, ya. Estas pistas son guapísimas, ¿eh? Guapísimas ese barro bueno ahí. No son los barrizales de Martín. Bueno, chavales, creo que ahora se viene, si no recuerdo mal, un pedregal bastante considerable. Ojalá me equivoque. Vamos para allá, va. Vamos, 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 vamos. Hostia, puto, tío. Hostia, puto, tío. Es que me da... No quiero meterme, tío. No quiero meterme, tío. No quiero puto meterme, tío. Si es que sé cómo es. Si es que ya me acuerdo cómo es. Uy, qué susto. Pensaba que era esto de aquí delante, tío. Vale, pues igual lo han arabo. Yo lo recordaba mucho peor. Igual me estoy confundiendo de camino. Hostia, puto, tío. Qué nervios que he pasado, ¿eh? Bueno, llegamos a otro cruce. Joder, macho, ¿qué he pasado? Me lo he pasado mal, ¿eh? Bueno, me hace subir por aquí. Déjame que mire. Déjame que mire porque esto... Es que hay que subir por aquí. Ah, es el de... Es el como a ver, tía. Este es el puerto, el más alto. Bueno, va. Vámonos. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale, ya sé, ya sé dónde estoy. Cago en su puta madre. Bueno, va. ¿Quién dijo mierda? A veces, conocerse o tener un ligero recuerdo de cómo es el camino no trae nada bueno. Y el tramo que mi memoria tenía estigmatizado, por fin llegó. Vaya subidote, pavo. Vaya subidote. Mierda. Mierda. Ahí estoy jodido. Ahí ya estoy vendido. Ahí ya no subo. Ya os podéis imaginar que las cámaras de acción nunca hacen justicia a la hora de ver el verdadero desnivel que tiene el terreno. Bajarse de la moto para girar ahí hubiera sido un error. Así que lo único que se me ocurrió fue la técnica del gusanito. Que no es más que ir dejando caer poco a poco la rueda delantera a favor de la pendiente. Era la primera vez que lo hacía. Y ni tan mal. Dimito, chavales. No estoy hoy en forma ni física ni mentalmente para afrontar eso. Mentalmente estoy tocado, ¿eh? Qué rabia, coño. Si fuera con más gente, me atrevería. Pero solo no. Y ahora es el momento de poner todas las excusas que sean más convincentes para nuestra maltrecha confianza en nosotros mismos. Pero la realidad es una. Cuando la cabeza no acompaña, es mejor una retirada que ya habrán más ocasiones para redimirse. Por lo menos he sabido girar aplicando la técnica del gusanito. Me he jodido mucho, ¿eh? Me he jodido mucho, tío. Me he cagado. Me he cagado. Una moto que no es mía. Una moto que no conozco. Y bueno, y un estado mental que tampoco ayuda. Y el ir solo. Bueno, ya basta de excusas, coño. Que ya está, que no he podido ir punto. Voy a buscar, para poder continuar la ruta por lo menos, intentando saltar el Comavert. Voy a probar de ir para allá. Está Valle Espinosa, ¿cierto? Valle Espinosa puedo coger la carretera y empalmar en Mumbrío de la Marca. Vamos a buscar alternativas, pero la ruta hay que hacerla, ¿vale? Bueno, continuamos la ruta. Mira qué bonito, ¿eh? Pues en Wikiloc, seguramente el que puso la descripción era un crook, porque decía que no había dificultades técnicas. Bueno, pues depende también de qué nivel. Esto de los niveles, eso tiene un largo debate de por medio, porque depende mucho de la persona. Una cosa puede ser fácil y otra cosa, pues no lo puede ser tanto. No es lo mismo que una ruta trail, como ponía en Wikiloc, sea de nivel moderado, si ya tienes mucha experiencia en off o has hecho enduro, pero en cambio, otra persona que se acaba de meter en el off, que en las rutas, que por lo general sí dicen que son fáciles, pisteo y tal, ya se desenvuelve un poco bien, dices, va, voy a buscar algo de nivel moderado. Por cosas de la vida da con esta ruta, que ponía nivel moderado y se mete ya en los sitios que hemos pasado, sin problemas, por la moto, porque es que esto se lo come todo. Allí ya, bueno, ya lo hubiera pasado mal, pero aquí ya, pues dices, bueno, pues venga. En fin, chavales, que vamos a cerrar un tramo de carretera, que también viene bien para probar la moto, a ver qué tal va en asfalto. Va bastante bien en carretera, eh. Quizás se nota un pelín la altura, bueno, y los tacos, naturalmente. Muy noble, tío, muy noble. Que no hace falta ni que vaya a Mumbrío, que el track pasa por aquí, Rocafort de Canal. Bueno, volvemos a pillar caminos, no sé, oh, ¿y eso? Oh, mira qué bonito. Va a ir por los monjes, 20 kilómetros y medio. También creo, en el momento en que me he parado ahí en la subida, era siempre el control de tracción, que sí, que es poco intrusivo para momentos así, por ejemplo, pero que en aquel momento necesitaba que, por ejemplo, hubiera estado quitado. Esto está más guapo ya, eh. Me vistacas, eh. Coño, asfalto. Vale, llegamos a otra carretera, que es la de, esto es que a mí de Rocafort, no sé cuál es esta carretera. Molinacos. Para, 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 mira otro monumento de estos, tío. Vale, ya estoy en Beltal. A ver qué pone aquí. Vale, bueno, dos montos. ¿Ya? ¿5 kilómetros solo? La Virgen. O he recortado, o algo, eh. No puede ser que me haya pasado tan rápido 20 kilómetros. Oh, este cambio rasante bueno ahí. Bueno, veo, ese es por aquí delante en el mapa. A ver cómo estará. ¿Es por aquí? La verdad es que no sé por qué me hace bajar por aquí. Pero bueno, si el track lo marca, vamos a bajar por aquí. No lo veo claro, eh. Aquí no se me ha metido en terreno particular. Eso es el de arriba. Menos mal. Ya estamos en Vallbona casi, ¿eh, chavales? Ya se tiene que ver por ahí el monestay. No, 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 no. No, 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 no. Son la 1 y 38. Hemos salido a las 11. Ya estamos en Vallbona, de las Monchas. Supongo que el track me va a hacer bajar. Así que, bueno, segundo punto ha alcanzado. Con la pequeña trampita que hemos hecho para esquivar el marrón ese en el que no he querido, barra podido meterme. Así que, bueno, continuamos por el siguiente que es Publet. quiero creer que el camino en este tramo va a ser como el de ahora, fácil, plácido, sin mucha complicación. Así que vamos. Lo bueno que estoy viendo es que cuando paras la moto, el modo off-road y el ABS off-road se queda. Es raro ver esto en una moto, ¿eh? Claro, como no es un ABS que esté quitado por completo y el control de tracción está activado, aunque en modo off-road entiendo que por las normativas no le irán a buscar aquí los tres pies al gato. Bueno, ahora nos vamos en dirección a Poblet, que es el último monasterio que nos queda. Creo que nos vamos a meter un poco en montaña, en zona de montaña. Poblet está a los pies del Monsan, de las montañas de Prades. Así que quiero entender yo que si no nos metemos, pues por lo menos las vamos a tener de fondo, ¿sabes? Ahí como, como acompañándonos. Toma. Es que le das gas a la curva y te culea tan suavemente con el control de tracción, ¿eh? Coño, 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 coño. Ahí se me ha clavado la trasera y no he podido trazar bien. Vale, parece que la pista será buena, ¿eh? Ahora, por hablar, se me va a liar, verás tú. Vale, ¿por aquí? Dirección Santuario del Tallad. Me caguen. Me hace meterme por aquí. Vamos a ver cómo estará esto. A lo mejor es un atajito de esos guapos. Parece que bien. A lo mejor se complica por ahí. Uy, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, tira, tira. Yo no me meto por aquí. No, 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 no. Aparte que no se puede, tío. Tampoco nos vamos a flipar a hacer senderos. ¿Qué es eso? Que vamos solos y no. No es plan. Mira, 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 mira qué vistas, tío. Mira qué vistas, tío. Me suena que en bici subimos por este sendero que hay por aquí. Si vas cascao, es mortal. Vamos para adentro. Vamos a meternos. Vamos a meternos. 21 grados, chavales. Hace un bueno. Buah, sí hace bueno. Va muy bien la moto, eh, tío. Uy, va. ¿Para dónde, eh? ¿Para aquí? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, acabo de ver una señal de Poblet 10 kilómetros. Si son pistas así, llegaremos en nada. ¿Cómo molan estos tramos rápidos? ¿Cómo molan, tío? Bueno, estamos en las plugas de Francolet. Queda nada para Poblet. Huele, huele, es que tío, sin comer. Bueno, hoy por lo menos he desayunado. Tío, ya salgo a lo que iba. Que queda nada para Poblet. Míralo, míralo, míralo. Monasterio de Poblet, chavales. Y aquí hay una fuente donde hay tres caños. Y cada uno de los caños... No, cada uno no. Hay un caño, dos caños que sale agua, que es muy rica en hierro. Y hay otra. No sé si es magnesio o una cosa de esas. O sea que los monjes tenían esta fuente como una fuente medicinal. Todos ya sabéis que el hierro y el magnesio, como falten en el organismo, os vais a la p***. Directamente. No sé si es magnesio, como falten en el organismo, os vais a la p***. Bueno, salimos de Poblet, retomamos la ruta y emprendemos el último tramo. El último tramo que nos va a llevar al Plata de Santa María, que es donde hemos empezado la ruta. Recordad que tenemos por en medio el segundo puerto más alto de la ruta, el Col de Coloma. En principio no tiene que haber dificultad, pero nunca se sabe. Vámonos, dirección ahora a Mont Blanc seguramente, prenafeta. ¡Uy, un conejillo aquí en medio! ¡Míralo! Destacas de la conca de bárbara. Vale, aquí viene un tramo raro. No voy a decir ni difícil ni fácil, pero viene un tramo raro. Cuando te conoces el camino, vamos a plantearlo de forma completamente diferente. Cuando no te conoces el camino, cualquier cosa fuera de lo normal te asusta, a menos a mí. Te da respeto por lo menos. Cuando te lo conoces, como que ya sabes lo que te viene, sabes cómo es. Como que lo afrontas con otro carácter, con otro espíritu. Pues nada, llegamos a Mont Blanc ya. Bueno, ya lo estáis viendo que estamos en Mont Blanc, ¿no? Murales, murallas, murallas de Mont Blanc, ¿eh? Mira qué guapas que son las murallas de Mont Blanc, chavales. ¡Hay que venir a Mont Blanc! ¡A visitarlo! Bueno, pues básicamente tenemos que cruzar. ¿Veis aquella punta que hay, que parece una nariz tumbada? Tía, suena mucho la moto, ¿no? Suena mucho, tía. Mucho a plástico, como si hubiera algo suelto. Que ya no voy bien, que no voy bien, ya me caguen. ¿Dónde coño me he metido? ¡Ay, por Dios! Me llamaban el Garmin. ¿Dónde coño está el GR? Bueno, es que se sube por el GR, tío, pero... ¿El GR? ¿Este? ¿Es este? ¡Ah! Los cojones, los cojones 33. Era esto de aquí al lado. Que no, que no. Que salgo a la carretera principal, de lo más por culo. Está claro, el tío este ha pillado el track de otro, que a saber con qué moto lo ha hecho, y a saber si lo ha hecho en moto. ¡Ojo, gatete! Que te atropello, gatete. A ver, es que ahora me está... Es que me estoy oliendo ya. Me estoy oliendo la tostada ya. El que sube no es el camino que yo conozco. ¿Ves? Está subiendo para allá. Yo conozco este. Yo no voy a subir por aquí, voy a subir por el otro, ¿eh? Voy a subir por este. El control de tracción es tremendo, ¿eh, tío? Es tremendo. O sea, no es para nada intrusivo en situaciones así. A ver, era por aquí arriba, ¿no? ¡Pepinote! Aquí igual un poco, pero no en ningún momento te da la necesidad de quitarlo. Bien, 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 bien. Vamos, qué maquinote, tío. Es que sube sola, tío. Es que sube sola, tío. Es que a golpe de gas y sube sola, tío. Creo que es por aquí, sí. Porque allí vas a Cabra, Valle Espinosa, que es donde hemos estado antes. Fíjalo en el camp, sí. Venga. 3.800 entre subir y bajar. El control de tracción aquí, cuando pilla una piedra o algo, sí que entra en acción. Pero no. Es que es una... Yo estoy flipando muy fuerte, tío. Que puedas subir por sitios súper empinados con el control de tracción, ¿vale? Que es un modo off-road, ¿vale? Que en principio te va a permitir un poco de derrapada. Hostia, he quedado alucinado. Bueno, estamos llegando ya arriba, ¿eh? La bajada, la recuerdo, mucho más plácida que esta subida que hemos hecho por aquí. Es flipante cómo se comen las piedras. Los escaloncillos, tío, es alucinante. Es brutal, tío. Por esto es... Por algo es la mejor. Por algo es la mejor. Bueno, llegamos arriba. Mira, mira. Vistacas del Camp de Tarragona, ¿eh? Y para allí, para este sendero, se va a lo que es el Tusalgros, que es la montaña más alta de la comarca. Vamos a ir bajando. Mira, mira qué bonitas. Vistas. De mi tierra. De mi tierra. Y se ve el mar, naturalmente. Esto es el Plaza Santa María. Esto que está aquí abajo. Este pueblo que veis aquí abajo es el Plaza Santa María, que es donde hemos empezado. O sea que ya no nos queda nada. La bajada y venga. Las suspensiones. Es que es una maldita delicia, tío. Las suspensiones estas, tío. Las Conevalve ya tienen que ser la po**ísima. Y por este lado, como estáis viendo, es una sucesión de horquillas. Pedrolo con el cubre cárter. ¡Vamos ahí! Y poco más que añadir al respecto de la moto. La misma base de la Adventure normal. Mismo motor, mismas prestaciones, mismo chasis, mismos frenos. Así que en la descripción os dejo el enlace al vídeo que en su día hice de la KTM 890 Adventure para que lo reviséis si creéis conveniente. La única diferencia notable que vamos a encontrar en el modelo R y que sin duda marca la diferencia con su hermana y con el resto de las competidoras del segmento, son las suspensiones WV Explore que equipa. Unas barras de 48 milímetros y unos recorridos de 240 milímetros junto a una electrónica a nivel de ABS y control de tracción adaptada para un uso off-road hacen que esta moto destaque frente al resto, posicionándola como la mejor de su segmento. Pues bueno chavales, llegamos al Pla de Santa María. Se finaliza aquí la ruta del Sister con nuestras luces, con nuestras sombras. La cuestión es que la hemos disfrutado, la cuestión es que no nos hemos caído, la cuestión es que no hemos roto nada. Chavales, que eso, que le podéis dar un buen me gusta al vídeo si os ha gustado, que también os podéis suscribir porque de vez en cuando voy haciendo cosillas de estas, bonicas, que muchas gracias por ver el vídeo, sed buenos y nos vemos en la próxima. Y muchas gracias a Motosanta Olaria por confiar en mí. Chao. Estoy sudando como un cerdo, pa-pa-pa-pam, de la calor que está haciendo ahora. 23 grados parece que no sea nada, pero cuando llevas un buen rato de esfuerzo, la cosa es significativa.